rapidito con con testegen creo que sí o sí y alba por izquierda chicos vayan diciéndome obviamente no si alba por la izquierda centrales para mí araujo y eri garcía por el otro lado de este y ojalá que ya no ponga que ya no ponga no me desagrado no me desagrado desde extremo pero como el lateral lateral es su posición que dicen en el chávez la pareja de centrales para mí aquí eri no eric tiempo a acompañar a eric que dicen que tú dices que ahora hubo que dice dice en serie peruana hay que darle tiempo saludos mi hermano dice que saludo saludos saludos mi hermano rey saludo para que le alisande hay que darle tiempo para cada vez debe ser lateral obviamente están de acuerdo con nosotros gracias a las personas que están conectadas muchas gracias por estar aquí por el privilegio de su tiempo déjenme los comentarios quien pondríamos acompañar a eric yo creo que va a ser lenglet no sé pero a mí me parece que por ahí no se la va a jugar no sé qué tan bien o 100% este araújo hermanos no sé me encantaría pero y si después nos arriesgamos y la temporada obviamente es un partido más trascendental pero nos queda cosa todavía chicos no yo tampoco pondría el agujo desde el arranque por lo menos el otro día sacó a pique puso el inglés por lo tanto yo creo que va a poner al inglés entonces sería le sería el inglés por derecha no por izquierda y eric como yo voy a poner por el inglés yo creo que va a poner al inglés obviamente no lo hizo mal pero la la vez no le siguió tanto una mano de gai gol aquí obviamente va a ser el pivote busquets no hay duda aquí no nico y yo me gusta aquí no sería buena opción no sé ricky y bueno ha jugado por lo menos este último partido ha jugado más no sé si juegue ricky pero bueno yo lo pondría yo lo pondría también puede darle movimiento en ese medio campo pero bueno sí sí tánico pongo a mí entonces aquí adelante quien juega aquí menfis anzú es que sí es que si va a jugar 433 lo más probable es que ponga lamentable a quien podrías poner ahí menfis anzú un niño yo continuo no lo más probable yo creo que aquí va a jugar continuo un 4-4-2 salgo por ahí claro con este mediocampista ofensivo este coutinho claro claro menfis y anzú yo creo que se va a regar con anzú porque es que necesitamos marcar gol y anzú obviamente lo han reservado para este partido yo creo que así sería la cosa a ser más lalo ahí coincide menfis anzú coutinho también coincide con gaby y ricky busquets eric araújo de centrales desde lateral derecho y serán el mejor 11 no o ya después de entrada pues le das entrada a valde le da entrada a dembélé le das entrada a ricky push por ahí no yo creo que ahí está anzú méfis coutinho gaby dígame si le gusta este 11 miramos fotos le gusta renzo a mí sí a mí sí pero me apostaría por ricky push en vez de nico o si es que nico está tocado apostaría por ricky por ricky y también está bien que dicen por acá en el chat que dice me fix anzú coutinho dice la logra y ricky busquets ricky araújo desde ese lateral sí totalmente yo creo que este sería el 11 posible el mejor 11 que podría utilizar por ahí y a mí no es